Boca Juniors Boca Juniors Gran campeón del balón pie Él es fiesta en nuestros pechos Entusiasmo, amor y fe Bandera azul y oro En Europa remoló Como enseña vencedora Donde quiera que luchó Boca es nuestro grito de amor Boca nunca teme luchar Boca es entusiasmo y valor Boca Juniors a triunfar Con su enseña victoriosa Desde oro y cielo azul En las canchas entusiasma Nuestra fuerte juventud Electrizan sus colores Viejo Boca vencedor Y en los campos de combate Es glorioso su perdón Boca es nuestro grito de amor Boca nunca teme luchar Boca es entusiasmo y valor Boca Juniors a triunfar Tu bandera azul y oro En Europa remoló Como enseña vencedora Donde quiera que luchó Boca, va con su aceña Boca Juniors a triunfar Donde quiera que el corazón Al sur de los campos de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!